Saludos desde Guadalajara. Hoy les quiero hablar de otro libro muy importante de mi biblioteca personal. Es un libro muy antiguo, data de aproximadamente el siglo III después de Cristo, y es Los esquemas del pirronismo de Sextus Empiricus. Yo supongo que debe haber versión en español. Este libro fue, si mal no recuerdo, escrito originalmente en latín. Y como su nombre lo indica, es uno de los primeros, sino el primer registro escrito del pirronismo, que es una forma de escepticismo antiguo. La otra forma es el escepticismo académico, del cual les hablaré después. Pero, en general, el escepticismo antiguo es la afirmación, la tesis, de que el conocimiento, todo conocimiento, o cualquier conocimiento, es imposible en principio. Si por conocimiento entendemos lo que se entiende según el concepto tradicional filosófico, que se encuentra en forma incipiente en uno de los diálogos de Platón, según el cual conocimiento es creencia verdadera justificada. Se tienen que cumplir los tres. Ya con que deje de cumplirse uno, ya no se puede hablar de conocimiento. Y el escepticismo antiguo, en general, incluyendo el pirronismo, plantea que el conocimiento es imposible en principio porque es imposible en principio justificar cualquier creencia de manera final y definitiva. Entonces, el escepticismo se enfoca sobre el componente de la justificación. Ya con eso es suficiente para afirmar que el conocimiento es imposible en principio. Y la parte de la justificación se refiere a razones por las cuales se cree algo. El problema es, se plantea en el escepticismo, que toda justificación es a su vez una afirmación que expresa alguna creencia, que a su vez tiene que ser justificada. Y así sucesivamente ad infinitum, o al infinito y más allá, como dice un famoso personaje. Entonces, lo que se plantea en el escepticismo es que cualquier intento de justificar cualquier creencia genera una regresión al infinito, es decir, un proceso de nunca acabar. O eso, o genera una circularidad viciosa, en la cual pues terminamos donde empezamos. Que pues eso no tiene gracia. Entonces, porque vamos dando vueltas en círculo, ¿no? Entonces, el pirronismo es una forma mucho más extrema y más consecuente, es decir, más coherente de escepticismo, porque inmediatamente pues es muy clara la gran dificultad, la incoherencia interna potencial que se da en el escepticismo. Porque si el escepticismo afirma que el conocimiento es imposible en principio por esto y por esto y por esto, entonces está planteando que sí es posible. Por lo menos es posible saber algo. ¿Saber qué? Saber que no sabemos nada. Y ese es el origen del famoso solo sé que no sé nada. Pero ese es el escepticismo académico o socrático. El escepticismo pirrónico o el escepticismo de Pirrón de Elis, quien fue quien inició en aproximadamente unos 300, entre 300 y 200 años antes de Cristo, por tradición oral, una forma más consecuente de escepticismo, en la cual se niega hasta inclusive la posibilidad de justificar de manera final y definitiva la creencia de que ninguna creencia se puede justificar de manera final y definitiva. Estamos ya mareándonos, ¿verdad? Pero el pirronismo fue transmitido por tradición oral por aproximadamente 600 años, por seis siglos, hasta que Sextus Empiricus lo recogió en forma escrita en este libro. Es una propuesta de duda extrema, donde dudar es preguntar por qué, por qué, por qué, por qué. Cada respuesta se presta a otra pregunta de por qué, generando así una regresión al infinito. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Dejen sus comentarios y dudas. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.